El reino eterno Sus seguidores serán despojados de todos sus derechos Se les prohibirá comprar y vender Y finalmente enfrentarán la muerte A menos que recibirán otro sello Una marca en honor a otro Dios La Biblia del Libro de la Revelación La Marca de la Bestia 2 En el anterior video hemos aprendido que en los últimos días Habrá dos significativos sellos o señales Y que cada persona recibirá una de estas marcas supuestas También sabemos que las dos marcas no son visibles Ellas representan nuestras acciones, pensamiento y adoración Pero necesitamos descubrir qué son en realidad Porque una es la señal de Dios Y la otra la marca de la bestia Pero antes de descubrir qué es la marca de la bestia Primero tenemos que comprender Qué es el sello de Dios Típicamente un sello lleva el nombre de la identificación de la autoridad El título de esa autoridad Y en el territorio que la autoridad gobierna Por ejemplo Cuando Jesús fue enterrado en la tumba El sello del gobernador fue puesta en la piedra de la entrada El sello rezaba Poncio Pilato Gobernador de Judea Así que Dios tiene un sello Y si es así, ¿cómo es? Sella la ley entre mis discípulos Podemos ver claramente Que la señal o el sello Está relacionado con la ley de Dios ¿Dónde en la ley podemos encontrar el sello? Está en los diez mandamientos Escondido a plena vista en el cuarto mandamiento Acuérdate del sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios No harás obra alguna Porque en seis días oh Jehová el cielo y la tierra El mar y todas las cosas que en ello hay Y reposó en el séptimo día Por eso Jehová bendijo el día sábado Justo aquí adentro de la ley de Dios En el más largo de los diez mandamientos En medio de su ley encontramos el sello de Dios El título de la autoridad creador Y su territorio el cielo y la tierra La Biblia también dice Que el sábado es una señal Y le di también mis sábados Por una señal entre mí y ellos Para que supieran que yo soy Jehová Que los santifico Este es el sello de Dios amigo Recordar y guardar el santo sábado Y tener la ley de Dios inscrita en nuestros corazones Ese es el sello Y nos parece razonable Que la bestia de la revelación Creará un contrasello Para competir con el verdadero sello de Dios Con esto en la mente Estamos ahora preparados a comprender Que es en realidad la marca de la bestia Acompáñame por favor Para descubrir quien es la bestia de la revelación 13 Y cual es su marca Para visitar Gracias.